Ay Moreno Ay Chichi Será difícil entender que ya te vas Será difícil no volverte a ver Si cada día que conmigo compartías Con mis palabras yo te hacía reír Hoy la tristeza me ha cubierto el alma Si tú no estás ya nada será igual Solo recuerdos en mi mente quedará Solo recuerdos que nunca olvidaré Música Con cariño para Yulisa Música Música Será difícil entender que ya te vas Será difícil no volverte a ver Si cada día que conmigo compartías Con mis palabras yo te hacía reír Hoy la tristeza me ha cubierto el alma Si tú no estás ya nada será igual Solo recuerdos en mi mente quedará Solo recuerdos que nunca olvidaré Música Solo tú sabes lo que siente mi corazón Si lo tuviste en tus manos y lo dejaste herido Tú te alejaste sin darme una explicación Sin importarte mi amor por lo que yo he sufrido Música Son los sentimientos de Fabio Viola Música Y esos recuerdos en mi mente quedará Esos momentos que solimos compartir Y aquellas promesas que se llevó el viento Hoy las tengo aquí mi amor Con este tormento Música Música Ay morero Música Ay mi vida Música Sé que solo conmigo puede disfrutar Música Ay morero Música Ay mi vida Música Sé que algún día regresarás Porque sé que no podrás olvidar Esas caricias y esos besos Que solo conmigo puede disfrutar Música Ay mi vida Ay mi vida Música Ay tu amor me está matando negra Porque yo te vivo recordando Música Ay tu amor me está matando negra Porque yo te vivo recordando Música 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 Música